Colegas, si quieres conocer el top de los doctomartillos inalámbricos a baterías que manejamos aquí en Ferretera Centrario, no te despegues porque este es tu programa Mesa de Trabajo. Colegas, bienvenido Germán. ¿Cómo estamos Javier? Les presento a Germán, él es el encargado aquí en Ferretera Centrario de Monterrey de manejar lo que son el área de muchas marcas que se manejan aquí, entre ellas es Boch, Maquita, Milwaukee y bastantes más de Walt que manejamos aquí en Ferretera Centrario y pues va a estar acompañado en videos gracias a la demanda que ustedes tienen que dicen, ¿sabes qué? Oye, pero pues quiero ver, pues ¿cuántos más? Pues bueno, aquí tenemos uno de los tops de los que más, los más queridos, los que más se llevan, ¿no? Aquí en Ferretera Centrario. Sí, de hecho Javier, es una de las herramientas más versátiles que el mercado requiere. ¿Por qué? Porque es una herramienta que tiene tres funciones y en las cuatro marcas podemos encontrarlo. Mucha gente te va a preguntar, bueno, ¿cuál es la mejor marca? La verdad no es una marca más que la otra, sino que nosotros a veces comparamos cosas diferentes, por ejemplo, aquí tenemos un Bosch pequeño, ¿sí? Que donde lo puedes usar, donde no tienes un gran requerimiento de torque. Pero dices, oye, necesito mucho torque, entonces agarras otro que puede ser cualquiera de estos. Estamos hablando que este trae 50 Nm. Ok. Este trae 150. O sea, triplica. Pero si tú te llevas 150 Nm, que es más torque para poner un tornillito, lo vas a capar. Entonces te tienes que ir sobre algo que realmente tú utilices. ¿Cuál es la ventaja de todas las marcas? Tenemos una gran variedad aquí en Centenario que puedes tú seleccionar lo que realmente requieres. Yo bromeando les digo, tú no te vas a comprar un Ferrari para ir a traer las cojas al Oxxo. Pues no, claro que no. Pero se ve bien. Sería padre porque te verías muy acá, ¿no? Pero la verdad es muy sobrado. Entonces no vas a comprar algo sobrado para lo que realmente necesitas. Y como tú lo comentaste, Centenario está muy enfocado al tema industrial. Entonces, cuando vamos a la industria, lo que hacemos es llevar las opciones de acuerdo al proceso que ellos están realizando. Decirle, mira, este es el adecuado para ti. No está ni por debajo ni muy por arriba de lo que tú requieres. Entonces, ¿cuál es la opción que tenemos aquí en Centenario? Poder ir a la industria, llevarles a demostrar el producto y que ellos decidan qué marca, qué modelo es el que ellos requieren. Esa es la ventaja que tenemos en Centenario. Y para el público en general, obviamente también podemos mostrarles el equipo. Estos equipos que vemos aquí son principalmente o los usa mucho la gente instaladora. Sí, que instalan climas, que instalan los eléctricos, que tienen que hacer un agujero en concreto, que tienen que hacer un agujero en metal, que tienen que hacer un agujero en madera. La ventaja de estos equipos es que, como tú lo sabes, tienen tres funciones. Puedes usarlo en roto martillo para perforar concreto, puedes usarlo en taladro para perforar madera y metal, o puedes usarlo como atornillador, si tú quieres, para poner fija y compresión. Exacto. Entonces, esa versatilidad ya te evita el traer tres equipos. Claro que si te da flojera ponerle la broca, quitarse, ponerle la punta. Normalmente lo que hacemos, por ejemplo, compras el combo de que traes el atornillador y el taladro, el roto martillo. Es correcto. Es roto martillo, taladro y pijadora, ¿no? Todo el mismo tiempo. Sí. Pero traes los dos. Todas las marcas, pensando en esa necesidad, tienen los combos con taladro, roto martillo, taladro y atornillador, que es lo que tenemos aquí, y un atornillador adicional para que tú puedas trabajar sin ningún problema. Sí, claro. Y está bien interesante que tengamos todas las marcas para decirle, oye, no, es que este me gusta más, es que este... No. Ya es que es el trabajo que vas a realizar, ¿sí? Es como lo que explicas. O sea, cada trabajo tiene su solución y su versatilidad de qué equipo voy a utilizar en el momento, ¿verdad? Sí, la idea no es venderte el más caro, la idea no es venderte el más barato, la idea es venderte el adecuado para tu necesidad. Sí. Y aquí en Centenario es lo que buscamos, no venderte por venderte, sino realmente darte una solución a tu necesidad. Sí, yo me toco de empresas que vas y dices, es puro maquita, pero porque traen el maquita cierto modelo, cierta especificación, porque es el que ocupan, y luego de repente ya está allá, en otra, puro de igual, ¿por qué de igual? Porque es que ocupan ese porque ese es esto, eso sí, esto y trae esto. Otro tema importante por cual tú te encuentras empresas que nada más manejan una marca es que la inversión para tener el inventario, para dar el servicio, es fuerte. Entonces no puedes tener cuatro inventarios como nosotros sí los tenemos. Sí. Entonces aquí tú sabes la capacidad de nuestra bodega. Sí, claro. Y tenemos inventario para entrar para arriba de la marca que quieren. Y si no lo tenemos en existencia, lo solicitamos, lo traemos y hacemos el stock de ese modelo que ya se solicitó. Claro, claro. Esa es la ventaja. Bueno, vamos a ver parte de algunas ventajas, virtudes que vemos de cada uno. Mira, son diferentes equipos en cuanto a capacidades. No pudiéramos hacer un comparativo de cual, que todos traigan lo mismo. Pero la tendencia actual del mercado es buscar herramientas cada vez más seguras. ¿Sí? Tenemos una herramienta, en este caso ahorita maquita aquí, que las demás algunas también lo tienen en sus modelos. Esta trae protección contra polvo y humedad. Esto significa que si le cae lluvia, no le va a afectar el taladro, va a seguir funcionando. Sí, ningún problema. Pero lluvia. No le vamos a meter a la alberca a querer hacer una instalación. Pero está medio cánico, pero sí. Algunos de ellos tienen ya también, como el caso que tenemos ahorita de esta herramienta de Milwaukee, que trae un sistema que se llama Auto-Stop. ¿Qué es el Auto-Stop? Proteger al operario de las quemaduras desguinces de la muñeca. ¿Sí? ¿Cómo? Ahora, el equipo, cuando tú estás perforando y que siente que se traba la broca, inmediatamente el equipo se apaga para evitar que te dé la vuelta la muñeca. Que te dé el muñequeo. Aquí voy a exagerarlo, lo voy a accionar, a ver si se alcanza a ver que el gatillo siempre está apretado, pero el taladro se va a parar. Cuando yo lo agite, como si fuera un celular, cuando queremos prender el foco, yo lo acciono, lo muevo y en automático se apaga. Y empieza a parpadear el foco que me indica el Auto-Stop. Esto ya lo traen varias marcas, no es exclusivamente... Ahí va de nuevo. Se acciona y empieza a parpadear. ¿Sí? Está parpadeando ahí el Auto-Stop. Lo traen varias marcas ya. Entonces traemos, si somos de protección contra agua, ya tenemos equipos. Pues Makita tiene la característica ahorita de algunos equipos, traen la facilidad de poderlos sí sumergir, no se trata de sumergirlos, pero si se te llega a caer dentro de una cubeta de agua... No se va a dañar. No se va a dañar. Puedes seguir trabajando con él, no tienen necesidad de secarlo ni nada por el estilo, el equipo sigue funcionando. Algunas herramientas lo traen. El Auto-Stop lo traen ya varias marcas para proteger al operario. El tema de protección contra polvo lo traen la mayoría de las marcas. Los equipos ahora, los cargadores vienen con ventilador. Normalmente... ¿Eso no sabía? Ah, bueno. Normalmente... Me calienta bastante. Es un momento cuando... Tengo varios de esos precisamente que pones y se calienta. Y también este. Sí. Lo que lo pones siempre está caliente. Todas las marcas. ¿Y qué hacemos? Normalmente te acabas la pila, la quitas y la metes al cargador. Y el carro se me está perdiendo. Y el carro se me está prendido. Y el carro se me está prendido. Y el carro se me está prendido. Pero la pila va ardiendo. Entonces, lo que hacen ahora los cargadores es, a través de un ventilador, enfriar primero la batería para empezar la cargar fría. Para darle mayor vida y cargarla más rápido. Porque tú sabes que si una pila se te calienta, pues va a dejar de funcionar. Sí, yo digo, la particularidad siempre ha sido, en todo este tipo de equipos, que yo tengo mucho tiempo trabajando, me ha tocado que las baterías son las que sí te duran el año, año y medio, dos años, hasta tres. Pero ya cuando dices, oye, la que me dieron un año fue porque le dieron una carga de trabajo y que no la soltaban. La verdad es que todas las marcas miden el tiempo de vida de sus baterías por la cantidad de recarga. El ciclo, sí. Entonces, si tú recargas dos mil quinientas veces una batería en un mes, ya te la acabas. Sí, claro. Difícil hacerlo, ¿verdad? Pero, este... Lo imposible. No significa que no es imposible. Algunos llegamos a ser así más, ¿verdad? Sí. Pero entonces, eso es lo que nosotros tenemos que estar considerando. Todos los equipos, hay opciones de que traen una pila, pero todos los equipos prefieren vendértelo con dos pilas. Sí, las pilas. Para que tú siempre tengas el abastecimiento y puedas seguir trabajando sin ningún problema. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, traemos todos los equipos esos que tenemos aquí, traen dos velocidades, todos traen tres funciones, taladro, rotamartillo, atornillador, ¿sí? Las baterías vienen dos baterías en cada equipo. Con excepción de este que tengo de Bosch, que trajimos este porque es el que tengo aquí, pero no significa que no tenga características iguales a otra. Ok. Este es el que tenemos ahorita de momento, entonces, fue el que trajimos a mostrar. Y este trae dos amperes, manejan hasta cuatro amperes. Las demás marcas manejan de línea cinco amperes y de ahí empiezan a subir hasta nueve amperes. Cinco amperes, seis amperes, siete amperes. Ahora, todo el mundo pregunta, bueno, ¿y si tengo uno de 40 volts? Entonces, ¿es más potente? No necesariamente. No, no, no. De hecho, lo estamos viendo ya con mis amigos de Francisco de Maquista y con los amigos de Milwaukee, estamos viendo varios que no necesariamente es más potente. Sin embargo, la durabilidad del trabajo que estás haciendo. Es correcto. ¿Qué es lo que buscan? Ah, bueno, mayor tiempo de operación. Entonces, hacemos equipos, por ejemplo, Maquita tiene sus equipos de 36 volts, que son dos pilas de 18, que lo que nunca van a hacer es que traes dos pilas trabajando y eso te da mayor tiempo de operación. ¿Sí? Tenemos 40 volts en The Wall, también nos da mayor tiempo de operación. Pero es simplemente mayor tiempo de operación. No significa que es más potente el equipo. Ok. ¿Sí? Eso es importante conocerlo. No irnos por el voltaje. Recordemos que el voltaje simplemente es una plataforma de trabajo. Lo que realmente nos da a nosotros el tiempo de operación es el amperaje que trae la batería. Sí, el trabajo que te va a dar la resolución. Bueno. Esas son las principales características. Hay muchas opciones, pero por eso es importante que cuando ustedes nos llamen, ya sea por teléfono, que hablen aquí, para una asesoría, nos den la información necesaria para saber qué les podemos ofrecer. Si tú me dices, esto voy a... Y sucede mucho. Eso tú lo sabes. Oye, véndame un taladro. Y se lo vendemos y dice, oiga, es que no puedo perforar la pared. Es que no era taladro. Es un tomatillo. Exacto. Entonces, dígame qué va a hacer, con qué medida la va a hacer, y yo se lo puedo dar. Si usted nada más usa hasta tres octavos, no tiene caso que compre uno de media. Exactamente. ¿Sí? Menos de una pulgada y media. O sea, no tiene ningún sentido tener un equipo tan grande para hacer perforaciones de tres octavos. Para unos taquetitos. Exacto. Entonces, es importante que nos dé toda la información de cuáles son sus procesos, cuáles son sus trabajos, qué es lo que usted normalmente realiza, y nosotros lo vamos a asesorar sin ningún costo, y con todo el gusto del mundo, le vamos a decir, cuál es el más adecuado para usar. ¿Sí? Pues bueno, recordándole, colega, recuerda que aquí en Ferretera Centenario Monterrey tenemos todas las marcas, todas las que necesites, y te podemos apoyar y asesorarte con el modelo que tú requieras en tu industria, en tu taller, se te puede llevar el equipo para que los veas, lo conozcas, o vengas y los pruebes aquí mismo y cheques, ¿sabes qué? Mira, tenemos este que hace y este es una asesoría totalmente gratuita para que tú puedas elegir la mejor herramienta y la mejor opción para tu rubro, ¿no? Para lo que estás haciendo. Este, Germán, muchísimas gracias. No, Javier, gracias, Vi. Vamos a estar haciendo más videos con Germán. Chequen todos los videos que vamos a estar viendo de las diferentes marcas, de los diferentes modelos y de los diferentes tipos de herramientas que manejamos para ti, aquí en la más grande, Ferretera Centenario de Monterrey. Nos vemos en el siguiente. Dale click en la campanita, comparte el video en la parte de abajo, están los comentarios. Cualquier herramienta que tú necesites, aquí la podemos hacer posible para que la veas, probarla y si quieres saber precios, llámanos, ven, místeros, Germán está aquí junto con mis compañeros viendo que podemos solucionarte y ayudarte en cualquier cosa que tú necesites en tu negocio. Tenemos los mejores precios del mercado. Eso sí, chequenlo, chequenlo. No porque no lo publiquemos todos como otras tiendas, no es que los tengamos. Vengan y revisen los precios aquí, chequenlos con tu vendedor de confianza y si no, mi compadre Germán aquí está, pendiente con ustedes para cualquier solución en el nivel industrial o a nivel residencial, lo que necesites. Nos vemos en la siguiente, hasta la próxima, ánimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!